Tema o título de la canción Profesor Guardillera Forma musical de canción Autor Adrián Ojeda Cárdenas Compositor Adrián Ojeda Cárdenas Intrérprete Patricio González Representa a Puerto Montt Buenas noches Veinte años llegó a la cruz de Villela Queriendo poner a prueba su vocación Y en el libro de la nada una vieja escuela Y seis niños es verdad un profesor Mi amor fue conquistando los corazones Su feliz saludo con su labor También se ganó el cariño Y en los labores Que pierde su trabajo Y en el mar Que el resto Es por cielo Y en el miedo Y en el amor Ya han perdido ¡Suscríbete! El tiempo no se le vive aunque uno quiera Las ganancias ya le acompañan su caminar Y el joven que un día llegó a la torillera Se ha convertido en ansiedad en el lugar De que no se estudian de la torilla colombia Que no hay que un peñito, que no hay que un lado De que no hay que un día cansado, que no hay que serlo Que no hay que un día, que no hay que un día Que no hay que un día, que no hay que un día El sueño, el orgullo, el sueño, el sueño El sueño